Me acompaña aquí en estudio dos dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista, uno de ellos hoy cuestionado, por lo menos en las redes sociales, y quisieramos nosotros escuchar su posición oficial y la del partido. Está Alejandro Hurtado, fiscal nacional del PLC, y está el diputado suplente Roberto Lira, él es chinandegano, abogado y notario, y es uno de esos diputados a los que muy poco le prestan la CIA, como dicen, es propietaria, porque usted, disculpe que entre con esto, la propietaria es la diputada Mirta Carrión, correcto. Así es que entonces la diputada Mirta Carrión no me le presta la CIA, después lo van a regañar, porque dicen que ahora están regañando mucho en el PLC, y particularmente las damas, las mujeres liberales que dicen que tienen mando en el partido. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Plinio, de verdad, te lo agradezco muchísimo por esta oportunidad. Aquí la verdad es que venimos a ver todo un panorama general de cómo está el partido, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se está viviendo, y gracias también por la oportunidad que me estás queriendo dar, como canal, de poder explicar una situación que está pasando. Es interesante verlo, ¿verdad? La vamos a abordar en su momento, porque entiendo que todavía no tiene, y para los amigos televidentes que también le dan seguimiento, todavía no hay decisión, hay una propuesta de una sanción, ¿verdad? Pero vamos a hablarla al final, porque todavía es fiscal nacional del partido, o sea, eso está en pleno ejercicio, en pleno goce de sus derechos como fiscal. Básicamente, Plinio, sí, tengo mi nombre, mi nombramiento de fiscal nacional, eso no me lo han quitado, no he sido destituido, ¿verdad? Ahorita lo que estoy es una separación temporal de mi cargo, pero el que tiene que tomar la decisión al final de todo este caminar es la Junta Directiva Nacional, que estamos esperando que se haga el 17 de febrero. Ahí voy a exponer mi caso, voy a exponer para nosotros lo que son las cosas incorrectas, y la Junta Directiva Nacional tiene que tomar la decisión si me sancionan definitivo por separación temporal de cargo o me vuelven a restituir. Ese es el procedimiento. Hay un procedimiento bien sencillo, no es nada largo, y hasta el momento, ¿verdad?, nosotros hemos estado en conversaciones y en pláticas con un número de personas, y hasta el momento, abogados, gente, abogadas del partido, fuera del partido, gente, ha habido un gran respaldo, un gran respaldo a la situación y a la oposición. Y lo más interesante de todo esto, Plinio, es que entre la gente que pudo haber votado en contra mí en el momento, pues, ahí dentro del Comité Ejecutivo Nacional... La decisión fue en el Comité Ejecutivo Nacional. En el Comité Ejecutivo Nacional. Ese es, como dicen, lo que conduce el partido mientras se reúne la Junta Directiva. Así es, es que tenemos que entender algo, Plinio. Mira, primero que todo, el escalafón, que es el que más manda, es lo que es la Gran Convención Nacional. Ahí es donde está todo el mundo. De la Gran Convención Nacional, el siguiente escalafón de mando es la Junta Directiva Nacional. El tercer escalafón de mando es el Comité Ejecutivo Nacional. Que es más operativo. Que es más operativo el que ve las negociaciones y el resto del asunto. De ahí, el que toma las decisiones, que no tiene... Mientras no hay convención. Es que las convenciones, lo que normalmente en las convenciones es que se hace una directriz general, que es la directriz general de trabajo de todo el año, ya. O mandata algo específico, como se mandató en la convención de ahorita del 2019, el 11 de julio del 2019, que mandó a suspender de todos los cargos a partir del primero de marzo a todos los directivos nacionales, convencionales, por esa asamblea, los municipales, los departamentales, los regionales, nacionales, hasta el Comité Ejecutivo Nacional, todos. Y a partir del primero de marzo viene un proceso de elecciones que se viene a nombrar desde los territorios toda esa estructura. Eso fue mandatado el 11 de julio. Y hemos pasado desde la fecha, de aquel momento a la fecha, hemos pasado y estamos ahorita, hoy es cuatro, dentro de, estamos hablando de 26 días más o menos, entramos ya en proceso de asambleario. El primero de marzo, todos, absolutamente, todos los directivos del partido quedan en suspenso sus nombramientos, quedan cancelados y van a estar en ellos temporalmente mientras se nombran a los nuevos. Hay un calendario electoral, ese calendario electoral comienza a partir de marzo, arranca Nueva Segovia, sigue Madrid, después viene Estelí en el mismo mes. ¿Hay un comité electoral? La Comisión Nacional Electoral, es correcto. Es más, la Comisión Nacional Electoral es la que toma control sobre lo que es todo el tema del partido. La última Junta Directiva Nacional Ordinaria es ahorita en el mes de febrero. De ahí en adelante, entre marzo, abril, mayo y junio, lo único, si hay una Junta Directiva, se llama Junta Directiva Extraordinaria y quien toma el control de la Junta Directiva es en ese momento de todas las estructuras del partido, es la Comisión Nacional Electoral. Ese es todo el proceso que se vive viviendo de institucionalidad del partido, así tiene que funcionar, así están eligiendo ustedes a sus diferentes estructuras, tienen que llegar a la Junta Directiva para ver su caso. Así es, así es. Y ahí esto es público, se conoce antes las causales de por qué puede ser su institución adelantada. No, vamos a ver, ahí es donde me gustaría si Roberto podría dar tus opiniones, él como abogado. Además, está en la calidad de doble, que el diputado del PLC suplente también es abogado, y conoce los estatutos del partido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, y gracias por dar la oportunidad de estar también en este momento, dando a conocer qué es lo que queremos nosotros, en este caso, este relevo generacional responsable que estamos haciendo en nuestro partido, como es la defensa de la institucionalidad. Y cuando decimos defensa de la institucionalidad es porque queremos que se restaure. De una u otra manera se ha venido, a través del Comité Ejecutivo y otras autoridades, se han venido violentando algunos artículos de nuestros estatutos, que para nosotros en el área política es como nuestra carta magna, así como es la constitución política. Dentro de estos argumentos, y no solamente lo que está sucediendo con Alejandro, mi persona también sucedió, hablando de Chinandega, hubo también un proceso, inclusive para cinco presidentes municipales de Chinandega, que no aceptaron en este caso, ¿verdad?, y que se les quería sancionar, pues a la hora llegada no se les sancionó, pero sí hubo un proceso para poderlos querer destituir de sus cargos, de sus funciones, en este caso eran presidentes municipales. Pero no solamente Chinandega, no solamente Managua, no solamente Masaya, esto se ha venido viviendo de Matagalpa, Ginoteca, en diferentes, pero estos errores que han venido cometiendo, y digo que errores, tal vez no tanto es solamente por el reconocimiento jurídico que eran tomar algunos líderes, sino que también es por los errores que se han cometido en violación a los estatutos. ¿Qué es lo que se sucede con esto de la violación a nuestros estatutos? Que el procedimiento, cuando hablamos de un procedimiento, netamente, el procedimiento lo van haciendo de manera errónea, y esto conlleva, verdad, la invalidación completa. Ejemplo, en lo que son las infracciones, que es lo que le estaban aplicando al licenciado Hurtado, que no soy su defensor, se lo digo ya claro, no soy su defensor, pero solo hago ver lo que dicen nuestros estatutos, creo que el licenciado Alejandro Hurtado tiene la suficiente capacidad para poder defenderse. Entonces, nosotros cuando hablamos de institucionalidad, el respeto a nuestras normativas jurídicas, a nuestros estatutos. Si dice que las infracciones, en el caso específico de él, hace referencia que hubo una infracción grave, y en esta infracción grave deja establecido, por no respetar el honor, la imagen y la institucionalidad del PLC, injuriar, calinear a los dirigentes, en este caso, con la que tenía la diferencia. En este caso, su nombramiento es, ¿cuál? El de María Fernanda Flores. Primer vicepresidenta. Primer vicepresidenta. Pero, ¿qué sucede con esto? Si nosotros nos vamos, dentro de la normativa jurídica, dice, cuando hablamos de injuriar y calinear, quien tiene referencia y para poder accionar, tendría que ser un judicial. Claro. Mientras no exista una resolución... Primero tendría que decir que es calumnia, ¿verdad? O sea... Ok, entonces las injurias y calumnias... No es que pasa a ser un tribunal judicial. No, porque estaríamos violentando lo que dice nuestra normativa, que es nuestra carta magna, la constitución política, donde se tendrían que subrogar miembros de nuestro partido lo que es establecido en el artículo 5, 27, 160, 165 y 182 de nuestra carta magna, donde son los jueces y magistrados lo que deben de resolver en asuntos, ¿verdad?, de su materia. Si en estos asuntos de su materia, que hablan de injurias y calumnias, quienes tendrían que haber resuelto en este caso serían las autoridades competentes. Y una vez que se declarara en este caso, ¿verdad?, que en este caso si era Alejandro el que estaba siendo el acusado y ella siendo una agraviada o la creyente, entonces en ese momento y había un resultado satisfactorio para cualquiera de las partes, ellos tendrían que llevarlo ante el Comité Ejecutivo Nacional y desde ahí comenzar el debido proceso. Desde ahí se conlleva un debido proceso. Cuando no se inicia de tal manera, se comienza a violentar la normativa jurídica, en este caso nuestros estatutos, que es donde nosotros debemos, ¿verdad?, de ir haciendo una analicidad contextual para poder darle la credibilidad a todos nuestros miembros, a todas nuestras membresillas y ante la población general, que nosotros, así como es el nombramiento de nuestro partido liberal constitucionalista, somos respetuosos de la constitución política. Y en nuestras funciones, cada vez que nosotros lo hacemos con mucho cariño, hablamos de libertad, igualdad y justicia. Entonces, esos tres elementos fundamentales que nosotros enarbolamos, como son la libertad, igualdad y justicia, tienen que complementarse con los argumentos jurídicos. Y yo creo que desde ahí, el Comité Ejecutivo yerra. Y al cometer esa anomalía, podría decir, no sé si fue adrede o no, pero lo único que puedo decir es que desde ahí, ese momento, se inicia mal con un proceso. Es donde nosotros hablamos del debido proceso, el cual estaría errado para poder llevar a una sanción estatutuaria. Hay una división, hay fraccionamiento en el PLC, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos comentan esto, porque entonces lo que podría decirse, con parte del análisis que está haciendo en su carácter de abogado, no de don Alejandro, sino que interpretando lo que hizo la ley o comentando y lo establecido, no debieron haberlo sancionado si no había un proceso judicial abierto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es división, fraccionamiento, miedo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a hablar sobre eso aquí después de los mensajes comerciales. Adelante con los mensajes. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro. Excelencia financiera a nivel mundial. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna, aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Tenerlo todo puede ser muy diferente de lo que algunos piensan. Es cuando tu hogar no necesita de un espacio físico. Es la oportunidad de vivir cosas nuevas. Tenerlo todo es cuando escuchas esa voz que te llena el alma por completo. Nuevos Megapacks con todo. Creados para vos con llamadas ilimitadas a Movistar desde 70 Córdobas. Con más gigas, vigencia y redes sociales gratis. Activa tu Megapack desde Apni Movistar o marcando asterisco 1, 2, 3, numeral. Sumate a Movistar. Siempre con las mejores promociones. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN. Canal 23. Canal 23. Continuamos en su programa de entrevista conversando con dos dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista en su calidad de liberales, diríamos, porque no están en representación oficial del partido en este momento, pero sí son dos. Uno, el fiscal nacional del PLC, por ahora suspenso según el Comité Ejecutivo Nacional y Roberto Lira, quien es diputado suplente del PLC, no está sancionado por este órgano, ¿verdad? Partidario. Pero una de las preguntas que uno se hace, y voy con Alejandro, todo indica que eso podría ser parte de una división, un fraccionamiento dentro del PLC, hay grupos internos, no hay armonía en este momento y que por eso esté pasando esto. ¿Eso ocurre dentro del PLC realmente? Como se oye hacia afuera, ¿verdad? Porque a veces uno oye hacia afuera cosas y pueden ser rumores, cuentos, chismes, pero uno dice, bueno, ¿y adentro cómo está el partido? ¿Qué se puede revelar? ¿Qué se puede decir? No, revelar no hay nada, nada que esté oculto, nada de eso. Como yo te estaba haciendo el comentario al inicio, en el mes de julio, ¿verdad? Del año pasado, fue donde se llamó hacer asambleas nacionales, pero todo nace, todo nace a partir de lo que pasó en el mes de abril del 2018, Nicaragua, donde el concepto partidos políticos, el concepto organizaciones sociales, todo lo que son las estructuras sociales, políticas, jurídicas de Nicaragua... Han sido cuestionadas. Han sido cuestionadas. Entonces, no solamente el nicaragüense pide, en sí, te quiero aclarar algo, nosotros, aunque somos partidos políticos, somos nicaragüenses, que tenemos nuestras ideologías y todo eso es otra cosa, pero somos nicaragüenses. ¿Y qué es lo que sucede? Se vino, se ha venido solicitando una nueva cultura política, una nueva cultura social, una nueva estructura social, un nuevo ver a Nicaragua desde una perspectiva totalmente diferente. No lo digo yo. Eso está en todo el territorio nacional. Todo el mundo te lo dice. ¿Y qué es lo que ha venido? Los partidos políticos no están exentos de eso. También están inmersos, acordémonos de algo, Plinio, que muchos de los miembros del partido interactuaron con todo lo que pasó en el mes de abril y posterior y sucesión. Han habido miembros del PLC asesinados, han habido directivos del PLC asesinados, han habido concejales asesinados y un sinnúmero de gente asesinada que han pertenecido, que estaban con su carnet. Aparte de eso, toda la diáspora también, que está en Costa Rica y en otras partes del mundo, hay muchos miembros del PLC que son miembros activos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos también te exigen a vos un cambio, una modificación, una nueva visión, no solo política, sino una nueva visión para Nicaragua. Aquí no podemos dejar, aquí no podemos obviar algo. Aquí lo que nosotros estamos hablando o lo que nosotros tocamos en este momento de ser una nueva opción, no lo estoy tocando nada más que a nivel de junta directiva, a nivel de CEN o lo que sea. No, son los reclamos de las bases que vienen, ¿cómo se llama?, pidiendo ese mismo cambio, ese mismo relevo y esas mismas observaciones. Entonces, a lo interno, a lo interno, hay la parte institucional, lo que nosotros le llamamos la institucionalidad, el respeto de la institucionalidad, que desafortunadamente le han querido, han querido como poner el pleito a las Marías, el pleito de la María Fernanda, el pleito de la María Idé. No, 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 son dos temas totalmente diferentes. Son dos temas institucionales, son dos visiones institucionales. María Idé, en el punto de que ella, la visión de María Idé, que es la visión que nosotros compartimos y es la que hemos venido trabajando, es el tema meramente institucional. ¿En qué sentido? En el sentido, Plinio, de que nosotros necesitamos una nueva estructura, una nueva visión. Tenemos que reposicionar al liberalismo en Nicaragua, porque así como estamos en este momento, creo que no estamos en el camino correcto. Entonces, cientos y miles de nicaragüenses a lo largo y ancho de Nicaragua y fuera de Nicaragua, eso es lo que te está pidiendo, te está pidiendo una transformación. Y ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo. No hay una división, así por decirte, división, división. Lo que hay es diferentes tipos de visiones de cómo se tiene que manejar el partido y cómo se tiene que hacer la vida política en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que pide dentro del partido? ¿Qué es lo que se pide, Plinio? Lo que la nación pide, relevo generacional. Pero el partido eso lo va a hacer o lo tiene que hacer cambiando sus estatutos, cambiando sus formas de elecciones. ¿Cómo lo ven, don Roberto, que se tenga que hacer eso? Porque, bueno, ese es el planteamiento. Pero como usted mismo dice, usted no puede ser sancionado por su partido si no hay un proceso judicial. Ahora, aquí no puede haber relevo generacional en este partido si no lo acuerdan. ¿Cómo lo van a hacer? No es que viniste y yo me voy y ya viene otro. ¿Cuál es la opinión sobre eso, don Roberto? Mira, hay algo muy importante con esto. Nosotros, creo que esta nueva forma de estar buscando cómo hacer política, porque como dijo Alejandro, de abril también hay muchas cosas que cambiaron. Tenías un tema de una canción que decía cambia, todo cambia. Y tenemos que entender que existe la resistencia al cambio y el cambio propiamente dicho. Y esta resistencia al cambio es como una conjugación entre la experiencia de verdad y, en este caso, la innovación política que se viene haciendo. El nuevo liberalismo que está surgiendo dentro del PLC y creo y estoy seguro de que este nuevo liberalismo va a fortalecer nuestra institucionalidad como partido. Recordar que, así como estaba refiriendo Alejandro, dentro de nuestro partido han habido muertos, heridos, presos políticos, personas en el exilio y tenemos que preocuparnos por nuestra gente. Pero, ¿cómo van a ver ese relevo generacional? ¿Cómo lo plantean? Ok. Porque ahí es donde yo me voy. ¿Cómo está reglamentado? ¿Cómo está? Porque miren lo que estamos oyendo hacia afuera, incluso de las dos organizaciones civiles, políticas y reconocidas que no se ponen de acuerdo en cuántos jóvenes, cuántos campesinos, cuántas mujeres que les aparecen unos ONG a veces mayoritariamente y otros minoritariamente. Entonces, ¿cómo se plantean hacer su relevo generacional? ¿Qué significa? ¿Usted es diputado suplente? ¿Lleva cuánto tiempo ya de ser diputado? Dos años. Dos años. ¿Cuántas veces le han prestado su CIA ahí para estar...? Sigo esperando. Sigo esperando, ¿verdad? Y entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hombre, van a reglamentar de que un año uno, otro año otro. Si no lo hacen, ahí se quedará esperando, ¿verdad? A que le pase algo a la señora y que realmente no pueda llegar. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el planteamiento, don Roberto? Uno de los planteamientos fuertes que ha hecho esta gran convención, que es nuestra institución jerárquica, dentro de nuestro partido, es las asambleas. Las asambleas, cuando estamos hablando de estas asambleas, van a ser de que toda persona pueda ir a afiliar y pueda participar en ellas. Donde van a estar la competitividad en sí, van a haber propuestas, va a haber una campaña propiamente, hay una fiesta cívica dentro del PLC. Es una elección interna. Es una elección interna, pero de ahí van a empezar a salir el surgimiento de las nuevas propuestas. Una de ellas, así como hacía referencia usted, creo que estamos muchos en diferentes sectores, así como estaba refiriendo también de que hay muchos que siguen a María María de Ozuna, es algo que tampoco no lo vas a negar, ha sido una excelente administradora de nuestro partido. En el caso, hay muchos que siguen al doctor Alemán, hay muchas personas que le vienen apoyando desde hace unos 25 años y creo que también ha tomado un rol importante en nuestro partido y en Nicaragua también. en el caso de la licenciada María Fernanda Flores de Alemán, que también tiene sus seguidores. Pero en sí, todas estas personas que están trabajando en ese sentido están hablando de cambio. Nosotros estamos hablando en este caso de la restauración de la institucionalidad, que es como otro sector, ¿verdad? Que estamos hablando de restaurar nuestros estatutos, de que se cumpla cada uno de los estatutos, de que se cumpla dentro de esta misma normativa donde dice de que no existe el dedazo que le llamamos, ¿verdad? De que si ahora las personas van a ir a elegir y van a tomar en asamblea, una vez que se vengan tomando en asamblea, posteriormente van a venir también en las municipales, departamentales y en la Gran Convención Nacional. En esta Gran Convención se van a elegir las nuevas autoridades, que es donde yo creo que vamos a dar el punto esencial como en el Comité Ejecutivo Nacional y en la Junta Directiva Nacional. ¿Qué sucede posteriormente? Sería, en este caso, ¿verdad? Las reformas que creamos conveniente que le vamos a dar a nuestros estatutos. Sus comentarios, don Alejandro, sobre esto, porque ahí es donde viene, siento yo, el conflicto entre todas las organizaciones, ¿verdad? Porque todos dicen que queremos cambio, queremos cambio, pero ¿cómo están reglamentados? ¿Lo van a hacer al bote y al miado, como dicen popularmente? No, 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 Plinio. ¿Cómo lo van a hacer? No, no, Plinio. Nuestros estatutos, fíjate, están bien planificados cómo es que se hacen las asambleas, cómo se hacen las elecciones directas o por consenso y todo eso. Pero lo que mandató la Gran Convención son asambleas. Las asambleas, las asambleas son las elecciones internas donde van a haber una, dos, tres planchas donde llegan los afiliados que por sí invitamos a todos los nicaragüenses que se afilien al partido que quiera un verdadero cambio, ya que se acerquen los diferentes municipios a inscribirse para participar en estas asambleas. ¿Y qué es lo que sucede? Ya en el padrón electoral del PLC de cada uno de los municipios que básicamente para cubrir y evitar nosotros que vengan, que se vengan de otros municipios o que no vivan en el municipio, ya lo que estamos haciendo es diciendo de que tiene que cumplir tres cosas básicas y fundamentales en la inscripción. Uno, de que la persona, el número de cédula pertenezca al municipio y si no pertenece al municipio al menos tiene que votar en una junta receptora que pertenezca en el municipio y que venga completamente llena lo que es la hoja de afiliación con su firma y que la firma tanto de la hoja de afiliación como la copia de la cédula que tenga que venir pegada sea igual. Entonces, ahí hay un proceso que está calendarizado que la Comisión Nacional Electoral lo estableció municipio por municipio. Allá ya se escogieron los locales donde van a ser las diferentes asambleas y ya están casi listas todas las juntas directivas que se están proponiendo igual que los convencionales y lo que se hace es que se elige primero las asambleas municipales posterior los convencionales municipales después todos los municipios todas las asambleas municipales que fueron electas en sus respectivos municipios van y eligen su junta directiva departamental la junta directiva departamental ya viene lo que son las elecciones de la junta directiva nacional y posterior el comité ejecutivo nacional ya o sea hay un orden hay un orden y una lógica ahora cómo hacer cómo hacer que el lo viejo lo viejo y lo nuevo puedan puedan caminar porque hay algo hay algo Plinio que vos no puedes dejar hay gente con mucha experiencia hay gente con mucha historia hay gente que tiene muchos valores y muchos conocimientos de cómo manejar y acordate de algo en las carretas no se ponen dos bueyes nuevos en las carretas se pone un buey viejo y un buey nuevo para que el buey nuevo pueda aprender del buey viejo y eso pasó en el PRI en México cuando el PRI en México llegó a tener las circunstancias o las situaciones adversas o negativas que lo mandaron hasta el tercer lugar igual que a nosotros ¿qué fue lo que hizo el PRI? se apartaron los grandes dinosaurios del PRI y pusieron las caras nuevas pero los bueyes viejos quedaron quedaron acoplándose con los bueyes nuevos déjeme hacer una pausa para hablar de bueyes como dicen viejos y nuevos para que podamos seguir en este programa de entrevista adelante con los mensajes y regresamos aquí con estos dos ciudadanos del Partido Liberal Constitucionalista La noticia no es opinión son los hechos reales que nos afectan a todos somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados CDNN Canal 23 aquí estamos seguimos informando que la compra de tu repuesto automotriz no te fatiguen por la incomodidad y la falta de seguridad en la tienda de repuesto automotriz Fenicotaxi RL en la ciudad de León te ofertamos un amplio stop de repuesto de las mejores marcas a excelentes precios buen confort y área de parqueo visítanos en el reparto no venceremos de la entrada principal dos cuadras hacia arriba o llámanos al teléfono 2315 0002 porque comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular tablet o computadora haga clic al link de cobro enviado por el comercio introduce sus datos y medio de pago y listo sin hacer fila movilizarse o perder tiempo payphone fácil rápido y seguro BAMPRO Grupo Proamérica está sintonizando programación informativa las 24 horas del día las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Continuamente en su programa entrevista conversando con estos dos dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista del diputado Roberto Lira diputado suplente por Chinandega y con Alejandro Hurtado por ahora según el Comité Ejecutivo Nacional sin funciones como fiscal nacional del Partido Liberal Constitucionalista y me voy al tema esta de esas elecciones internas para lo que ustedes le llaman regeneración del liderazgo ¿verdad? porque y el tema es el buey viejo el buey nuevo yo he escuchado siempre que oigo a los dirigentes políticos diciendo eso normalmente lo dicen los más viejos los más viejos dicen hombre no me aparten sino que yo quiero que también seguir transmitiendo conocimiento y usted ahí lo pone como como la carreta pues de bueyes que ya dicen que ya por temas ecológicos ya no hay que andar poniendo a los buey a jalar dicen que hay que mejor buscar ya la tecnología para que no anden jalando ¿verdad? motor a la gente los pobres bueyes ya eso es dice anti anti animalitos como dicen pero esta estas elecciones internas ¿verdad? ¿creen ustedes que les va a permitir esa regeneración del partido porque el partido tiene muchos cuestionamientos desde fuera de la sociedad muchas veces por sus dirigentes otras veces por sus posiciones otras veces por quien aparece dando la cara por el partido en cada uno de los lugares hay posibilidades de que realmente eso cambie esa imagen que tienen otros sectores de la sociedad porque el PLC es una es una realidad y está organizado pero no por eso tiene pues posibilidades de participación electoral activa y ganadora todavía porque tienen que mejorar esos liderazgos como dirían ¿cómo lo van a hacer? Fíjate Plinio voy a parafrasear las palabras que dijo el secretario de organización Miguel Rosales nosotros conocemos dice Miguel Rosales nosotros sabemos y entendemos de que el PLC en este momento ante la opinión pública estaba mal una de las cosas que nosotros estamos enfocados en trabajar por eso es que estamos buscando una nueva visión una nueva una nueva cultura política que es la que estamos empujando ¿por qué? porque necesitamos uno regenerar nuestra credibilidad como partido tenemos siempre ahorita actualmente 13 14 13 departamentos no 12 departamentos más dos regiones autónomas están trabajando en este momento basándose en lo que estamos nosotros en nuestra propuesta de hacer esta parte esta reingeniería se podría decir como diría el doctor Francisco Javier Aguirre saca la reingeniería que necesita el partido para reposicionarse en el tema político de Nicaragua no en el tema electoral reposicionarse en la parte política de Nicaragua necesitamos ideas nuevas ideas frescas necesitamos tener una visión diferente fíjate nosotros lo vemos desde el punto de vista de que si nosotros en este momento nos quedamos nos quedamos sin esa visión de futuro estamos listos que la la recomposición del partido va a ser cada vez más difícil y lo que tenemos y cuando nos demos cuenta del error que pudimos que estamos cometiendo o que cometimos por no haber alcanzado ese cambio nos va a costar sangre sudor y lágrimas tratarlo de recuperar creo que es el momento estamos en el tiempo los tiempos nos han llamado es más los tiempos nos están obligando a nosotros a tener que hacer esa nueva visión de vida esa nueva visión que la gente vea que dentro del liberalismo hay una visión completamente diferente que siente de verdad las necesidades de un cambio real de algo que tenga que ser que se tenga que formar mira nosotros hemos hemos sentido no hemos sentido hemos tenido muchas llamadas de apoyo de sectores campesinos de sectores empresariales de sectores de diferentes sectores de que actualmente están buscando ellos también una nueva alternativa nosotros estamos en la búsqueda de encontrar nuevamente el camino que el liberalismo ha perdido en los últimos años y estamos y creo que estamos en este momento en la posición correcta en el camino correcto y no lo digo yo también verdad sino que lo dicen los diferentes presidentes departamentales y municipales que están en todo el territorio nacional en eso te lo puede decir también Roberto que Roberto es el que lidera el tema de Chinandega tenemos Masaya tenemos tenemos extra gente trabajando en Rivas tenemos Nueva Segovia tenemos Madrid tenemos Esteliz tenemos tenemos la RAAN la RAA o sea son gente que están trabajando que saben que tenemos que hacer una nueva cultura política que saben que tenemos que tener una nueva visión del liberalismo y tenemos que preparar al liberalismo para los próximos 20 años no te concentres en lo que te viene el otro año no concentrate en los próximos 20 años el liberalismo es cambio el liberalismo es transformación en los últimos vamos el otro año son 200 años de independencia y en los 200 años de independencia los periodos más progresistas que ha tenido Nicaragua ha sido básicamente en el periodo liberal o me equivoco Plinio bueno algunos dicen que los neoliberales no son tan buenos es que la palabra neoliberal te aclaro no es una palabra liberal porque el neoliberal fue dicho meramente por una cuestión para mediciones económicas entendido los comentarios don Roberto bueno dentro de esta cultura de cambio y hablamos de nuevo liberalismo creo que es importante porque la coyuntura política o sociopolítica que se ha dado Nicaragua es la que nos está también demandando esos cambios internos en nuestro partido el partido liberal constitucionalista a mi criterio es un partido llamativo y voy a hablar del PLC como institución política el PLC como institución política no ha cometido ningún error esto es como en este caso diferentes congregaciones religiosas hablando de católicos evangélicos su estatuto su estatuto y su formación y la visión que tienen ha sido muy buena que han cometido errores algunos dirigentes eso no significa que no estén en el lado correcto si nosotros miramos la iglesia católica pueden salir algunas personas cometiendo inclusive algunos delitos pero la iglesia católica no puede asumir eso es la persona la que asume en este caso si ha cometido algún error algún ilícito pero el PLC como institución ha estado del lado correcto ahora creemos de que de una otra manera necesita cambios esenciales innovar a nuestro partido innovar a darle oportunidades a todos nuestros jóvenes que tienen capacidad intelectual para poder echar a andar esta nueva innovación este nuevo liberalismo necesitamos por ejemplo en el caso del partido que nuestros dirigentes hablando del comité ejecutivo que son los más adultos le den la oportunidad también ahorita que se está golpeando la puerta para esos cambios esenciales creemos que nosotros podemos ser la oportunidad e inclusive como jóvenes ahorita en el aspecto político podríamos ser los agentes de cambio directo para la formación de nuestro país nuestro país necesita y no solamente del PLC estoy hablando en toditita y hablando de toditita las organizaciones políticas sociales necesitan cambios porque la mayoría de sus dirigencias tienen de 30 a 40 años de estar ahí nosotros tenemos que enfocarnos en una Nicaragua de futuro de presente y de futuro para poder hacer accionar a esos cambios económicos sociales políticos y tener una cultura de hermandad porque aquí nicaragüenses las familias se dividen hasta por el aspecto político en este momento de crisis sociopolítica cuando miraba que a un lado andaban parte de estas paramilitares disparándole y al otro lado andaban sus hijos y salieron hasta heridos entonces ¿qué significa esto? que en el aspecto político nuestra cultura nos ha conllevado a tener tantos errores si nosotros miramos desde que se inició en la época de historia hablando de política siempre nos ha venido dando una cultura negativa hay que hacer sentarnos toditos Nicaragua es para todos necesitamos restaurar la economía restaurar la hermandad buscar cómo poder apoyar a nuestra gente que está en crisis si nosotros vamos a la zona norte dirá qué cosa más difícil estar viendo a nuestro campesinado donde ganan 120 Córdobas el día y con eso sustentan a su familia y si la familia tiene 7, 8 hijos qué cosa más difícil sería que comen con 15 Córdobas el día donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestra dirigencia nacional en todos los aspectos hablando de dirigencia tanto gubernamentales como política que se salgan de la burbuja porque están en una burbuja donde ellos están bien económicamente pero nuestra gente cada día está sufriendo más el colapso que va teniendo Nicaragua vamos a en los mensajes finales que puedan dar y además en la explicación pues porque cuando ven a don Alejandro Hurtado creen que solo está hablando del tema de la sanción y de lo que habló el famoso audio lo que menos ha hablado ha sido de la sanción no por eso pero creen que eso está hablando porque me están preguntando aquí ¿ya hablo de las sanciones? no, no pues entonces eso del audio ¿verdad? y que refleja porque en el audio que supuestamente filtraron que usted o usted filtró o que usted dicen que que puso a circular hay una parte donde habla de que muy particularmente de María Fernanda Flores ¿verdad? y dice que ella es dice es la expresidenta la esposa de la expresidenta pero que dicen que ella decía pero que no la van a dejar que sea más que diputada y que no puede liderar el partido ¿ustedes están poniendo una tajona contra ella? no, vamos a ver ¿la están vetando personalmente? antes de te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta antes de vos escuchaste los tres audios porque eso fue público la transcripción pues no no me puso a oír el audio pero sí lo que transcribieron ok primero te quiero dejar claro el que menos deseaba de que esos audios se hubieran filtrado era yo ¿por qué? porque yo tenía yo tenía mi estrategia yo tenía todo como yo iba a solicitar sin ruido sin pleito sin nada porque a mí no me interesa porque estaba tan mal hecho todo de que para mí no era difícil yo solo tenía que buscar técnicamente el apoyo de la Junta Directiva Nacional y Golorín Colorado esto se acababa sin pleito alguno que no haya filtrado o pensaban que me iban a hacer daño a mí o fue muy maléficamente pensado para hacerle más daño al partido de lo que le han hecho después ¿verdad? pero bueno eso es secundario pero lo primario en todo esto es que en ninguna parte de los audios yo te los puedo regalar porque es público es más yo los bajé en el diario de la prensa los bajé yo son públicos y te los puedo enseñar en ningún momento vos vas a escuchar el nombre de vos vas a escuchar nada más nombre de dos mujeres de María y de y de Coquito punto y ahí después dos nombres de hombres nada más de ahí vos no vas a escuchar nombre ni ni el doctor alemán ni la señora ni el nada vos no vas a escuchar ningún solo nombre ni uno todo es una suposición de la transcripción todo es una suposición de la suscripción es más te lo voy a regalar para que vos mismo saques tus propias conclusiones primero segundo en ningún lado yo digo palabras obeses en ningún lado digo grosería en ningún lado digo ¿cómo se llama? palabras indebidas incorrectas o en ningún lado mal digo nada o sea básicamente básicamente vos me conoces Plinio no me conoces de ahorita yo no soy una persona vulgar yo no soy una persona arrogante yo no soy una persona podré ser gracioso chistoso todo lo que vos querrás pero en ese sentido yo no soy vulgar y es más vos no me conoces a mí como vulgar entonces ¿qué es lo que sucede? eso es lo que más risa me da o sea que es como me dice un amigo abogado me dice mi dame me dice si vos le llevas a un juicio por injurias y calumnias estos audios ni siquiera te los toman en consideración ¿verdad? y primero y segundo y segundo la manera en que fue obtenida ya no fueron obtenidas legalmente porque hay dos maneras nada más o un juez te lo puede te lo solicita o vos de manera especial vos los entregás ¿verdad? entonces fuera de eso ya no pueden ser usados 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 ya fueron públicos publicitados exactamente y ahí están las explicaciones necesarias así es pero bueno entonces ¿qué es lo que sucede? y aparte de eso quiero dejar bien claro antes de eso que en el artículo 22 dice que tiene que ser una por escrito al Comité Ejecutivo Nacional la la queja ¿y a quién se le entrega por escrito a la queja? a la Presidenta Nacional Díaz-Emaré porque ella es la que dirige como Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y esa carta jamás llegó esa carta jamás se hizo entonces desde ahí todo está mal hecho desde arranque ¿verdad? Entendido y usted no tiene sí con María Fernanda mayores problemas que la competencia política normal competencia política nada más ese es ese es el fondo del problema ese es ese es todo el fondo del problema Entendido pues don Roberto finalmente de su comentario y gracias de haber aceptado estar aquí con nosotros gracias a usted por darnos la oportunidad creo que Alejandro está siendo consecuente con lo que ha establecido el artículo 22 de nuestro estatuto donde ha establecido hacia quién se dirige pero también dice que si el Comité Ejecutivo Nacional toma una decisión pasa a la Junta Directiva Nacional y son quienes tienen que resolver en la siguiente sesión creo que todo lo que viene nudo pues nace nudo termina nudo esperemos que en este caso nuestra Junta Directiva Nacional pues tome las consideraciones pertinentes y lo que sea mejor para nuestra institución sigo refiriendo el PLC así como lo dijo usted es una realidad política pero tenemos que hacer los cambios necesarios tanto los que creemos nosotros de manera interna como los que está pidiendo la población porque nuestros electores están afuera también y es necesario también relacionarlo a esos cambios presenciales sólo con esto termino rápidamente cuando un motor te hace ruido ¿qué haces? lo ajusta y eso es lo que necesita el PLC ajuste entendido don Alejandro don Roberto gracias de haber aceptado estar aquí con nosotros gracias también a ustedes amigos televidentes de haber estado en sintonía de este subprograma de entrevista estén pendientes de los noticieros aquí estamos seguimos informando gracias